¡Hola, hola! Por aquí, muñeca. ¿Qué fotos estaremos haciendo, Jessica? Jessica. Jessica. Hola. ¿Qué fotos estaremos haciendo? Algo que están esperando mis amigas de por aquí. ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Quique, te gusta el set que tenemos? Sí. No te puedes quejar. Te puse tremendo set, Quique. Ya casi, ya casi, les voy a poder contar. Se los prometo. Ya casi. Mami, mírame, mírame. No, no toques eso, que te manchas. Mírame. She's got it on her hands. ¡Hemmosa! Mírame. 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 Gracias.